Pero hablando de precios, ya lo tenemos, Alfredo, un segundito con Alfredo que quiero mostrarle a Diego algo que veníamos charlando con respecto a los precios, cómo vienen aumentando los precios. A ver, ¿qué es eso? ¿El precio Farnet? Eso podemos poner el índice Farnet. El índice Farnet, como existe el índice Big Mac, nosotros lo que vamos a mostrar es el índice Farnet. Bueno, mira, desde el año 2005 hasta el año 2022. ¿2005 cuánto costaba una botella de Farnet de un litro? 16 pesos. 16 pesos. Te veo como diciendo... Si a eso lo convertimos a dólares, 5 dólares con 47 centavos, es lo que pagamos en el año 2005. Ajá, bien. Y bueno, fue aumentando, obviamente. 16, 34, 45, 68. Acá, por esta línea histórica... El 2011 es el más caro. Sí, pero pará. En dólares. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es la línea que marca que el Farnet se importaba y se empieza a producir acá. Por eso el precio se estanca. Empieza a... Se estanca en dólares. ¿Entendés? Se desacumple, digamos. Exactamente. Sigue subiendo en pesos, pero en dólares... Estamos muy baratos. Estamos muy baratos. Mirá, yo te voy a contar algo. Vos sabés que yo soy... El tema... Pero pará, cierro la idea. El tema no es el precio del Farnet, sino es cuánto ganamos nosotros para comprar o para tomarlo. Claro. ¿Se entiende? Porque se termina este año en casi... Bueno, pero por eso te quería complementar esa idea. Vos sabés que yo vengo de cuna almacenera. Sí. O sea, me he criado en un almacén, con lo cual me acuerdo. Está inclusive más barato que en el 1 a 1. En el 1 a 1, la botella de Farnet, si la memoria no me falla, estaba en 7 pesos, 7 dólares. Más cerca a estos precios que al precio que está ahora. El que estaba en ese precio era en las segundas marcas, digamos, la genérica, diría el flaco Paglio. Está más cercano a ese precio. Pero sí es cierto que el problema, como suele decir nuestro economista y cabecera, Juan Pablo Carranza, es que no son los precios altos, sino los sueldos bajos. Los sueldos que se han bajado. Él dice que a partir del 2017, que fue un gran año, así me decía hoy. El último año. Fue el último gran año que tuvo Argentina, 2017. A partir de ahí se fue todo para abajo. Bueno, saludamos a Alfredo de Ángeles, que está en línea con nosotros. Gracias, de Ángeles, por estar en contacto con Posta, con Córdoba. Hola, buenas tardes, buenas noches. Estaba atento al precio del Farnet, Alfredo. Sí, lo noté muy preocupado por ese precio. Claro, sí, ustedes los cordobeses con el tema del Farnet son grandes, son los que nos llevan la punta, digamos. Nosotros somos más del tinto, del tinto somos más. Y hay variedades. No quiere decir que no seamos consumidores, no quiere decir que no sean consumidores. Pero ustedes nos llevan, nos dan la escuela, ¿no? Creo que arranca de ahí el... Bueno, estuvo tomando, ¿sabe qué? Tuvimos la visita estos días del embajador de Estados Unidos en Argentina. Kent. Kent, y le hicieron tomar este Farnet. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ustedes tienen la marca registrada, los cordobeses, así que, bueno, parece bien. Bueno, nos ponemos serio, De Ángeles. Bueno, Córdoba, hoy ya la ciudad de Córdoba, todo lo que es el anillo de circunvalación, recibió la protesta de, según Eduardo Busi, un sector minoritario del campo que está en contra de todas estas medidas que está anunciando el gobierno, que no logra comprender y que terminan defendiendo a las grandes corporaciones. ¿Esto es así? Ah, yo no voy a entrar en polémica con Eduardo, porque siempre estuve en polémica desde cuando estuvimos en el gremialismo. Teníamos una mirada distinta de qué país queremos cada uno. Lo que pasa es que no lo hacía público, pero teníamos una diferencia en algunas cosas. Yo creo que la Argentina necesita el pequeño, el mediano y el gran productor, más en estos momentos, más en estos momentos. Hoy estamos a 60 días, en este caso, poco más o menos, según el lugar, la geografía, de sembrar trigo. Y hay una tremenda incertidumbre en la Argentina. Eso lo vi ayer en los productores y lo estoy escuchando. Dice, nos van a volver a aumentar las retenciones, sembramos trigo, no sembramos, y así sucesivamente con el maíz, con el girasol, con el trigo, con la soja, la ganadería. Hay una incertidumbre. Y yo creo que las movilizaciones de ayer y de hoy es la gran incertidumbre porque este gobierno dice una cosa y hace otra. Y aumentar esos dos puntos a la harina de trigo y a la harina de aceite también genera mucha desconfianza en los productores. ¿Por qué? Porque el hilo se corta por lo más delgado. Los precios, ese ajuste, lo van a recibir los productores por la materia prima. La empresa molienda no va a perder dinero, lo va a trasladar al precio, al costo, ese precio, a los productores. Eso va a ser así. Siempre fue así porque nosotros no somos formadores de precios. Entonces, esa es la bronca de los productores, la voracidad fiscal que tiene este gobierno. Sobre el tema este, usted me dice que estuvo con productores este fin de semana. ¿Cuál es el clima que se está viviendo más allá de esta cuestión puntual de las retenciones, de la subida de puntos de retenciones al aceite de soja y a la harina de soja? Digo, ¿están esperando? ¿Se está caldeando? ¿Hay un caldo de cultivo similar al de la 125 en el 2008? No sé si va a ser como la 125, pero ya hay movilización en todo el país. Ahora el sábado hay en Chajarí, acá al norte de la provincia de Andrés Río. Y los productores dicen, a ver, no quiere achicar el gasto público. Tenemos que volver a tratar de parar con el déficit fiscal. ¿A dónde van a ir? A cobrarnos más impuestos a nosotros. No será directo o indirectamente, pero nos van a cobrar más impuestos. Y el campo le dice, basta, no queremos más impuestos. Hoy tenemos, lamentablemente, una guerra a la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso ha acelerado un montón de precios. Pero también aceleró una oportunidad para la Argentina de poder exportar a esos lugares donde los proveedores eran estos dos grandes países que lamentablemente están en guerra. Y van a aumentar los comoditivos. También no van a aumentar los insumos, no están aumentando los insumos. Pero la Argentina necesita vender alimento al mundo. Tenemos un momento histórico. Necesitamos crear más empleo. Necesitamos darle valor agregado. Necesitamos exportar. Y con esta incertidumbre de un gobierno que no ha dicho nada, que todavía no tiene un plan, que todavía no tienen un plan, los productores dicen, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esto? ¿No seguimos? ¿Seguimos sembrando? Y bueno, vamos a manifestarnos por empezar. Espero que el gobierno haga un plan agropecuario, como lo hicimos con Mauricio Macri, que en algún momento lo tuvimos que dejar. Pero cuando empezamos con Mauricio Macri, Mauricio dijo, siembren trigo y siempre en el maíz, que van a cosecharse y retenciones. ¿Cuál le subió la retención en Macri? Dijo muchas cosas, Mauricio Macri. Bueno, también las tuvimos que subir, pero dijimos, vamos a bajar 5 puntos por año y lo veníamos cumpliendo hasta que la seca del 2017 y la lluvia del 2018, perdimos las dos cosechas con una soja de 310 dólares. Hoy tenemos soja de 600 dólares. Y cosechas récord tuvieron estos dos últimos años este gobierno. ¿Qué hizo el dinero? ¿Qué hizo el dinero? Agrandó el déficit y se endeudó en más de 50 mil millones de dólares en estos dos últimos años. Y eso lo vamos a tener que pagar, lo que es la producción, todas esas deudas que está generando. Nosotros por lo menos habíamos logrado tener déficit cero, íbamos un camino con mucho sacrificio, el buen camino, y ahora está todo despelotado, discúlpenme la palabra, está todo despelotado, endeudado mucho más el país. La verdad que estamos mal y el campo está viendo y si, bueno, de vuelta el pato de la hueva somos nosotros. Alfredo, ¿qué le dice a los... A ver, este programa sale en Villa María, Río Cuarto, Jesús María, Marcos Juárez, Belvil, toda la zona productiva, el corazón productivo de la provincia de Ecuador. El corazón de la pampa húmeda, ahí donde sale toda la riqueza del país, gran parte de la riqueza del país. Exactamente. ¿Qué le dice el productor que hoy está justamente, que no lo pudo escuchar seguramente en las asambleas que participó este fin de semana? ¿Qué mensaje se le da? ¿De tranquilidad, de esperar, o de, muchachos, vamos calentando motores? Que no se queden quietos, que vayan a las asambleas, que participen, que demuestren su descontento, que nos sumemos para que el gobierno entienda que no es un sector limitado el que está reclamando, que somos todos los productores agropecuarios, y que la Argentina necesita del sector agropecuario, pero para eso tenemos que participar. Yo digo, cuando hay participación, siempre y cuando sea en paz, como logramos nosotros, sin agresión, sin nada, y manifestarnos lo mejor que nos puede pasar, porque si no, no estaríamos hablando de este tema con ustedes hoy. Bueno, ¿y este fideicomiso del trigo cree que va a controlar un poco el precio, entre otras cosas, del pan, de los fideos, de lo que se puede consumir, o es otro globo de ensayo que no va a terminar en ningún lado? Mirá, lo que tenemos claro, que el trigo incide en un 10% en el precio del pan, eso lo han comunicado por... Sí, la bolsa de cereales, la bolsa de comercio de Rosario, creo que dicen un 25%. ¿Un 25? Sí. Bueno, la organización entre la Fundación Fada dice un 10, un 12%. Ahora el 25% cuando le agregás todos los impuestos, puede ser. Bien, pues. Entonces, si vos le regalás todo el trigo a las 5 millones de toneladas para que hagan un pan barato, y el pan va a bajar 25 pesos nomás. Así que le van a subvencionar la harina de trigo, que no está mal que lo se lo hagan, ¿eh? Pero no van a resolver el problema del precio del pan, no lo van a resolver, ojalá lo resuelvan. Pero el pan no es el único alimento. Acá tenemos la carne, tenemos varias cosas que están sobrecargadas de impuestos. Ahí en el pasamano, en la cadena, como le llamamos nosotros. Y ahí, ahí tiene. Si vos le hacés, tiene el 50% de impuestos. Y el gobierno crea impuestos y crea impuestos para más agrandar el Estado. Lo está demostrando, tomando más gente en el PAMI, creando, agrandando las estructuras del Estado, que lo primero que hay que hacer es achicar las estructuras del Estado. Hoy con este sistema que estamos... Mirá, el sistema que estamos hoy con ustedes, que hace años que existe y lo estamos usando ahora por algunas cosas positivas dejó la pandemia, lamentable, se pueden hacer muchos trabajos desde el día virtualmente y no tanto empleado público, que eso es lo más triste que hay. Hay que empezar a achicar el Estado y parar con las empresas deficitarias. Hay empresas que estamos subvencionando nada impresionante y eso no va así. Las subvenciones no van. Hay que hacer una nueva Argentina, pero para eso necesitamos consenso fiscal. Perdón, consenso político. Un gran consenso político. De Ángeles, muchísimas gracias por estar en Córdoba, por estar en Posta. Gracias a ustedes por toda la teleaudiencia y a los amigos productores y decirles que participen. Que hay que participando podemos encontrarles la solución a las cosas. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ángeles. Y bueno,